El Consejo de Administración En Molina, como director deportivo, hemos hecho todo lo posible para que Sergio vuelva a esta, que ha sido su casa, durante cinco temporadas, pero tengo que decir también que él también ha hecho todo lo posible por estar aquí. Me costa, y no puedo omitirlo, que ha rechazado otras ofertas económicamente más sustanciosas por volver a esta, que ha sido su casa, y que espero que en el futuro siga siéndolo por muchos años. Desde luego es un gran profesional y sin duda en el futuro será uno de los jugadores históricos de nuestro club. Así que simplemente desearle los mayores éxitos personales en las campañas que esté con nosotros, que serán también colectivas y serán de todos, del Elche Club de Fútbol. Muchas gracias, Sergio, por volver a casa. Empezamos en turno de preguntas. Buenas tardes, gracias. Bueno, a ver, ha pasado un año ya, ha pasado un año ya, y bueno, la verdad que mi vuelta aquí para mí está llena de felicidad. Yo todas las cinco temporadas que estuve aquí en Elche solo viví cosas bonitas, alguna cosa un poquito amarga, pero no va a empañar en absoluto las cinco temporadas que viví aquí. Que para mí, pues bueno, como dices tú, el solo verme la cara, yo estoy muy feliz. Aprovecho para darle las gracias al director deportivo Chuty Molina por la confianza, al entrenador, al presidente, a toda la gente, a la afición que se ha volcado conmigo estos días. Para mí es un orgullo, ¿no?, el poder volver a vestir esta camiseta. A ver, a veces el fútbol no suele ser justo para algunas personas, ¿no?, pero el motivo, por lo que parece, sí. Bueno, yo la verdad que no entiendo mucho de justicia, yo lo entiendo más de trabajo. A mí me gusta trabajar, me gusta trabajar y realmente, bueno, pues he hecho todo lo posible porque las cosas salgan bien. Siempre he trabajado mucho, ya me conocéis. Realmente he pasado un año bueno, ahí en Vitoria, no hay que olvidarlo y vuelvo, pues para seguir esa línea de trabajo, de comodidad, no. De sentirme cómodo trabajando, de ser feliz, en definitiva. Y creo que aquí lo voy a, bueno, creo no, lo voy a conseguir seguro. No sé si hemos ido tu vuelta al Instituto de Fútbol, porque nos enteramos ayer, pero no sé si ha sido un inserto rápido o si ha empezado a trabajar. Ha sido rápido, ha sido rápido, no ha sido tan rebuscado, ¿no? Hace poco tiempo me puse en contacto con el director deportivo, Chuty Molina, me transmitió el deseo de que yo viniese y realmente, bueno, pues para mí fue algo especial. El volver a Elche, que es mi casa, la considero como mi casa, para mí es algo enorme, enorme. Ahora mismo estoy como viviendo un poco en estado de shock, ¿no? Digamos que el estar aquí otra vez en esta sala de prensa, el poder hablar como jugador de Elche, pues no me lo habría esperado en ningún momento de esta temporada, pero estos últimos días la verdad que ha sido algo, pues bueno, algo muy bonito que estoy viviendo. ¿No tienes que poner esa casa? ¿Pero en un año cómo ha cambiado esa casa? Para bien, ha cambiado para bien, creo yo. El año pasado a esas alturas quizás estaba el club bastante peor y ahora hay cierta estabilidad, hay cierta ilusión, parece que se está viendo un poquito aquí los brotes verdes y estoy seguro que dentro de poco van a dar su fruto. Sergio, una de ellas por aquí, dos cosas, una, el presidente ha agradecido que tú hayas hecho un esfuerzo también para estar aquí y la otra es que tú, creo que has sumado 36 partidos como titular esta temporada, eso lo dice todo, habla de tu profesionalidad, de lo bien que te cuidas y de tu formidable estado de forma. Bueno, muchas gracias, la verdad que da gusto escuchar estas cosas, pero realmente es lo que exige esta profesión. Una persona que se dedica a esto tiene que vivirlo las 24 horas, yo hago todo lo posible por llegar al partido en las mejores condiciones posibles para que luego el entrenador pueda decidir si puedo jugar o no. Por suerte así ha sido este último año, esta última campaña en Vitoria y realmente me ha salido bastante bien, que la ciudad ha sido una experiencia muy positiva, me ha ayudado a recargar las pilas y vengo aquí con las pilas cargadísimas y llenas de ilusión. Y lo otro que te decía es que el Elche no puede pagar mucho, pero lo que promete es que no va. Bueno, no hablemos de dinero, el Elche puede pagar con muchas cosas. La verdad que es un club, bueno, para mí espectacular. Yo que lo he vivido este año desde fuera, se echa de menos. Es un club que te llega al corazón, es una entidad espectacular y realmente, bueno, pues... No hace falta pagar con dinero porque el Elche es un reclamo para muchísimos jugadores y es un orgullo. Para cualquier jugador de fútbol tiene que ser un orgullo poder vestir esta camiseta. David. Me dejaría bien venir a Sergio, pero creo que estás en casa. Gracias, muchas gracias, hombre. Tenía una pregunta para ti y otra para el presidente, para el director del club. Yo creo que era para ti, si crees que un año después, con este retorno, es un poco el tiempo que acaba poniendo a cada uno en su sitio. Y al presidente del director del club, si con esta decisión de la vuelta de Pellegrin, el Elche Club de Fútbol como entidad, como club, reconoce un error que se cometió en el pasado, o una injusticia, como ya habéis dicho antes, con sección y no tanto por eso. Empiezo yo. Vale. Respecto a la pregunta hacia mí, bueno, pues el tiempo ha decidido que este es mi sitio. Yo la temporada pasada salí del club, creí conveniente salir porque me veía que tenía que salir, tuve que salir y ahora pues vuelvo. La verdad que estoy contentísimo y creo, lo que dices tú, que el tiempo al final ha decidido que yo continúe aquí y esté en mi sitio. Por lo que nos toca al club, ni José Luis Molina ni yo como presidente, estábamos aquí cuando Sergio marchó. Desde luego, yo creo que si hubiéramos estado él y yo, hubiéramos hecho todo lo posible porque Sergio no hubiera salido nunca del club. Y bueno, ahora que hemos tenido la posibilidad de que volviera, pues hemos hecho todo lo posible para ello. Con lo cual, pues no sé si fue un error, porque desconozco yo, al menos personalmente, las circunstancias de aquel entonces, pero desde luego sí que puedo decir que estoy convencido que José Luis, tanto José Luis como yo, si hubiéramos estado, hubiéramos hecho lo indecible porque no saliera. Bienvenido, Sergio. Gracias. También tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué puede aportar Sergio Pellegrin a este nuevo ECHE comparándolo con el ECHE anterior? Y la segunda es, si te han remitido el de la dirección deportiva, que vengas con la intención de conseguir tu segundo ECHE en su modelo ECHE. Bueno, la primera lo que puedo aportar es, lo que ya me conocéis como jugador, yo soy un tío que trabaja, soy un currante, me considero un currante y en el momento que yo no curre no soy nadie, pero eso se lo puedo decir a cualquier jugador, ¿no? Es mucho trabajo, mucha dedicación, experiencia, profesionalidad, y ahora intentaré ser, no, intentaré ser un ejemplo para todos mis compañeros y poco más. Lo que he sido durante estos cinco años que estuve aquí, trabajo, poco más. Y la segunda, me has dicho, no me acuerdo... Ah, del ascenso, sí, 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 bueno, del ascenso. A mí, de momento, no quiero hablar de ascenso. Para mí la palabra ascenso es una palabra tabú porque realmente 22 equipos en la categoría, hay 21 equipos que tienen opciones de subir y me atrevería a decir que 16, 17 van a hablar de ascenso desde el primer día. Para mí lo más importante es hablar de trabajo, de día a día, de día a día, de dedicación, de seguir un camino. Creo que es un error levantar la cabeza e intentar mirar lejos cuando tienes una piedra a un metro y te puedes estropezar. Así que, no creo en los objetivos a largo plazo. Hablar de ascenso sería un objetivo a largo plazo erróneo. Vamos a hablar de objetivos a corto plazo, de competir, de trabajar, humildad. Creo que a base de esos valores vamos a sacar al club adelante. Me gustaría pedirle al director deportivo José Luis Molina también su impresión, si está contento de que Perlín vaya primero por Belch. Bueno, pues esto es como la embarazada que tiene un antojo. Este antojo a mí me ha durado muchos años. Por fin he conseguido fichar a Pelegrín y nada menos que en el Elche, en su casa. La picaresca de la vida y las situaciones que son inverosímil hace que esté aquí y que yo sea el que realiza este fichaje con el apoyo del Consejo, con el apoyo incondicional del presidente y la verdad es que no puedo estar más contento porque marca la dirección en la que vamos. Sergio nos marca la dirección, fuera y dentro del campo. Te voy a nombrar todos los motivos por los que estoy aquí, que son muchos. que Chuty Molina me haya llamado, lo que ha comentado ahora, que el entrenador me haya pedido, que el presidente haya expresado personalmente que me quiere que esté aquí, que la afición quiere que esté aquí, que mi compañero, amigo y gran futbolista de todo el Bacar también desea que esté aquí y yo deseo aquí, yo deseo estar aquí, perdón. Yo deseo estar aquí. Para mí el de estar aquí lo es todo, lo es todo. Son muchos más motivos que me dejaré, seguramente, seguramente, pero principalmente yo creo que recuerdo esos que son los más importantes. ¿Qué te parece, Toril, como has hablado con él? ¿Qué te parece tanto toda la trayectoria, lo que has decidido con él alguna temporada en la división cuando estaba en el Castilla, como sobre todo lo que has podido hablar con él? Sí, bueno, he hablado poquito, pero he hablado y veo una persona muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar, con ganas de hacer algo grande. Creo que, bueno, ha sido un acierto, creo que es un acierto el apostar por una persona con esas ganas de trabajar. Lo veo muy implicado en este proyecto. Y luego como entrenador, bueno, pues lo conocemos de que entrenó en el Castilla, dos temporadas en segunda división y hizo un gran papel. Así que poco que descubrir de él, ¿no? Yo estoy convencido que va a ser una gran temporada.